¿Qué es el panel de China, Japón, Alemán y Taiwán? Recientemente, en un popular programa de entretenimiento taiwanés, participaron varios panelistas de distintos países para discutir sobre un tema en concreto. Los paneles de China, Japón, Alemán y Taiwán eligieron a Corea como el país con el mayor patriotismo. Explicaron que el patriotismo del pueblo coreano se puede ver en su orgullo por los productos de su empresa. Un panel que había viajado a Corea dijo que en la calle había más coches fabricados en Corea que del extranjero y que la gran mayoría usa teléfonos Samsung. También comentó que los estudiantes coreanos que estudian fuera insisten en el alcohol coreano, comen comida coreana y disfrutan cantando canciones coreanas en el karaoke. En otras palabras, extrañan las cosas coreanas y sienten la necesidad de buscarlas. Además, admitió que pudo llegar a esa conclusión preguntando directamente a estudiantes coreanos. Uno de ellos le respondió Estoy orgullosa de los productos coreanos y es bueno que sean reconocidos en todo el mundo. Y como buen coreano, debería comer comida coreana con regularidad. Recientemente, en el Reino Unido, apareció una empresa que vende kits de comida coreana y está ganando gran popularidad entre los británicos locales. Gourmet Corea está lanzando una variedad de comida coreana que incluye Toppocki, tortitas de kimchi, pollo, además del sangyopsal y LA Galbi. Por lo tanto, gracias a estos productos, cualquier persona puede disfrutar fácilmente de la comida coreana en casa. Gourmet Corea actualmente se mantiene en la posición número uno en ventas de productos de kits de comidas coreanas en el Reino Unido. Se dice que el fundador inició el negocio basándose en su experiencia. Cuando trató de cocinar comida coreana con amigos en el Reino Unido y se dio cuenta que los ingredientes de los supermercados asiáticos eran muy limitados. Se espera que el kit de comida coreana Gourmet Corea facilite el camino para la popularización de la comida coreana, incluso en los hogares británicos. Es muy probable que Jessica, ex-integrante del grupo Girls' Generation, vuelva a debutar en China. El día 10, varios medios chinos, incluido el medio taiwanés ET Today, informaron que se esperaba que Jessica se uniera a un popular programa de concurso chino. Este es un programa donde 30 MCs, cantantes y actrices famosas en China, que tienen más de 30 años, se reúnen para debutar después de un duro y competitivo entrenamiento. Como resultado, la gente está prestando atención a si Jessica podrá volver a debutar como miembro de ese nuevo grupo en China. Los medios dijeron, la alineación del equipo de producción aún no se ha anunciado oficialmente, pero además de Jessica, se espera que aparezcan muchas caras conocidas. Y dado que Jessica es de Girls' Generation, el grupo que representa a la segunda generación de la ola coreana, si se confirma su aparición en el programa, tanto Corea como China estarán muy interesadas. Además, si decide presentarse, hay una alta probabilidad de que sea seleccionada como miembro final.